Saludos, en esta ocasión les voy a traer un video directamente desde San Sebastián con música típica. Con música del músico del instrumento del 4 que se llama Wilbert Marlonado. Así es que les voy a traer imágenes y fotos y videos desde aquí, desde San Sebastián. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.